Hola, soy el Dr. Reed Andino Ulloa de San Pedro Sula, Honduras. Pertenezco a la Asociación Americana de Cirugía Plástica y a la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica. Con más de 20 años de experiencia en cirugía plástica estética y más de 10 años de utilizar una de las mejores marcas de fajas a nivel mundial, Fajas Mariae. ¿Por qué yo utilizo las Fajas Mariae? ¿Por qué el Dr. Andino utiliza las Fajas Mariae? Resumido en una sola palabra, calidad. Tengo más de 10 años de estar utilizando las Fajas Mariae por la calidad de diseño, por la calidad de costura, por la calidad de textil, por la muy buena calidad de resultados posquirúrgicos en mis pacientes. Resumido en una palabra, calidad. Diseños diversos, diseños hechos para los diferentes tipos de cuerpos de nuestras pacientes, para nuestras pacientes y sobre todo por la calidad en el trato a cada uno de los cirujanos que utilizamos este tipo de Fajas, las mejores del mercado. ¡Gracias!